Julio Sotelo preparado todo para este sábado 22 en el Club de Regatas. Se hace sí o sí. Bueno, señoras y señores, se hace el 22. Están todos invitados, nos vamos a estar en Club Regatas con todos ustedes y con un desfile de orquesta espectacular. Así que lo esperamos a todos este sábado 22 en Club Regatas.